muy muy buenas tardes queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda teresa salazar estamos en un programa más de periodismo independiente tengan una cordial bienvenida este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de youtube teresa salazar así como a través de la revista delegaciones y más y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico alcaldía coyoacán y bueno de este 16 de febrero 2022 6 de la tarde con 40 minutos bonas era good evening a todos y bueno pues ya está haciendo un poquito un poquito de frío no está muy que está entre caluroso no la tardecita ya tarde noche y bueno pues estamos comenzando este bloque informativo con lo que nos dice reforma dice arden por violencia a estados morenistas el cártel jalisco nueva generación tienen contra las cuerdas a las autoridades en los estados como michoacán zacatecas y colima y bueno pues también la batalla contra embotelladora en puebla por saqueo indígenas nahuas mantienen lucha contra embotelladora en puebla al acusar extracción de millones de litros de agua dice este es el conflicto también eluden debatir afectación por eliminar a cree y cnh en parlamento por reforma eléctrica no se han discutido peligros que tendría sector de hidrocarburos si se eliminan a cree y cnh señaló inco alcanza restaurante mexicano col estrella michelin y a un año de abrir su restaurante col en la capital británica el mexicano santiago lastra recibió su primera estrella de la guía michelin y ya nada más dice la mexicana manto de gemas gana oso de plata en la berlinal la película manto de gemas de la boliviana mexicana natalia lópez gallardo qué padre no se escuchó esto y de la boliviana mexicana y casi siempre es al revés no todos ellos son de otro país pero qué bonito se escuchó que fuera mexicana si tuvieran esta como doble nacionalidad y recibí el oso de plata en berlán y le felicidades a ella natalia lópez gallardo y bueno nada más y bueno cuatro novedades en parques temáticos californianos derrota liverpool al inter y se encamina a cuartos regresa donovan motivado y exhiben manuscrito del principito también las esquelas del día de hoy señor jose de jesús fragoso señor adolfo musalini musalí la señora maría del carmen ólea de castillo el señor jose carmen y el señor juan miguel colín pratt jose de jesús fragoso núñez descansen en paz y bueno vemos aquí los deslindes dentro de la cuarta transformación cada vez más actores rechazan algunas actitudes y políticas del presidente si él no cambia se quedará más solo no digo hay algunas cosas que si tiene que cambiar él no que tiene que ir modificando pero bueno hay que irlo puliendo en ese sentido en ese sentido hay que ir puliendo esas asperezas con estas personas y bueno paseo oportuno suspenden aumento en peaje de autopistas volvería importación de crudo por déficit de pemex mantiene donovan misma beca hasta marzo híjole es una pena que esté una persona de alto rendimiento siempre yo yo siempre he criticado esto no en todos los los gobiernos pristas siempre ha sido esto no estar la gente por más que se esfuerce es una una decepción grandísima que por un no por más que se esfuerce no digo perdón que perdón lo voy a tener que decir hay gente que se esfuerza muchísimo para poder lograr algo en la vida así como lo está haciendo donovan no algún lugar algún reconocimiento y muchas veces no nada más es por por uno mismo por el dinero que le puedan dar no sino en verdad por amor a méxico por querer cambiar las cosas y eso de que de repente digo perdón ahora los ninis no tengan hasta becas sin ningún esfuerzo ya ves ni a clases van algunos no algunos chicos y no es no es despectivo tampoco sino es una realidad que había había chicos en ese entonces cuando lo dijeron ninis es porque en verdad había niños que no estudiaban y que tampoco trabajaban no antes por lo menos nos decían si no estudias te pones a trabajar no y ya se ponían a trabajar y bueno ya eran por lo menos hombres de bien que nada más les adelantaban la etapa de trabajo no pero en este caso digo es bien decepcionante que uno se esfuerce tanto por hacer algo más y tu tu apoyo económico siempre esté bailando no digo estos chicos tendrían que tener casi de por vida o por lo menos hasta que mantengan todo este este nivel no un apoyo sin sin reservas sin sin que estén ahí como mendingando la la beca no debería de ser ya así como que también como por decreto no como lo están haciendo por ley que si alcanzan un nivel adecuado les tendrían que ayudar no porque casi siempre no se ha visto esto de los niños talento no a veces se van al extremo contrario no y muchas veces también son rechazados los superdotados son rechazados por la sociedad porque tampoco caben y esto también crea como una discapacidad una disfuncionalidad en donde no entran en la sociedad no esto sí tendría que verse y empezaríamos a cambiar nuestra estructura económica social educativa en nuestra forma de apoyo no y serían mucho más motivados no estas películas no comúnmente brillante claro oscuro todas estas este películas que hablan precisamente estos genios que de repente se disfunción se hacen disfuncionales en una sociedad que no los acepta que no los los acoge como tal y que pues al final casi casi terminan como indigentes no con unos talentazos pero al final indigentes no porque no checan y bueno inician trabajos de rescate de cuerpos en pasta de conchos y volvería importación de crudo por déficit de pemex y tiene ana guevara jugadas polémicas en la cona de gestión de ana guevara en la cona de está marcada por señalamientos de corrupción quejas de deportistas y hasta apoyo a federativos también polémicos desfilan los campeones carneros los integrantes de los carneros de los ángeles salieron a las calles de la urbe californiana para celebrar la conquista del súper tazón número 56 y bueno me cuesta moverme reina isabel segunda dice también vemos aquí a johnny deep hace méritos en serbia le dan medalla de oro el actor johnny deep recibió una medalla de oro al mérito por sus actividades en el cine y por promover la república de serbia en el mundo y bueno están de regreso los bares pies sucios en río de janeiro y lidian atletas con el miedo plástico dice origina industria y pc dice hacen mancuerna caimanes y fútbol americano y también dice cuevas de desconocer contenido de investigación alcaldesas de cuauhtémoc sandra cuevas aseguró que desconoce contenido de carpeta y de investigación por la agresión a dos oficiales de la ssc y befisgón guerra híbrida contra amlo también al maestro con cariño los estudiantes de lee stravers este 17 de febrero lee stravex cumple 40 años de fallecido descubre dice su vida y su legado debemos que actúan con él algunos hombres como robert de nido si imagines y bueno pueden ordenar borrar un tuit pero no que renuncia a mis convicción convicciones dice ese inbound al ine que le contesta si romura llama no dice yo a ver ahí dice si nadie te está pidiendo que renuncies a tus a tus convicciones no le comentó siro este gómez dio siro es si romura llama y vamos a leer el twitter que le que lee si ponemos aquí vamos a ver cuánto dice droga china de destrucción masiva invade eeuu es inodora incolora e insípida y bueno y reportero sueldo no ah Y bueno, 610 empleados de Televisa han compartido su sueldo, ¿no? Bueno, ahí vemos uno de, pueden variar de 9 mil a 33 mil pesos, ¿no? Este sueldo, digo, no, no serían 35 millones, ¿no? Ahí vemos 16 mil, camarógrafo 15 mil, editor 17 mil, ¿no? Auxiliar administrativo 14 mil, marketing 62 mil, director 139 mil, ¿no? Ni siquiera llegaría un poquito más del millón, ¿no? Editor 18, conductor 11 mil, ¿no? Gerente comercial, reportero 13 mil, vean lo que está ganando un reportero, 13 mil. Aquí están, aquí no les invento, ¿no? Redactor 15 mil pesos y más o menos son sueldos más o menos decentes, ¿no? Coordinador 60 mil, soporte técnico 7 mil, ¿no? Gerente 52 mil, ¿no? Ahí está Televisa, yo no los estamos engañando, ¿no? Y dice, son cifras infladas, ¿no? ¿Cuánto es lo que gana Loret? Ahora, vamos a ver. Los sueldos en TV Azteca, ¿no? De reporteros, nada más para hacer la comparación. Un poco... Ejecutivo de ventas 10 mil, comercio reporteros 10 mil pesos, ¿no? Ganan 3 mil pesos más. Son las cifras que usted, y a usted lo contratan por esto, ¿no? A usted lo contratan por esto, ¿no? Reportero 10 mil, editor 15 mil, editor de video 10 mil, 800, ¿no? Más o menos. Es lo que está ganando un reportero en TV Azteca, un poquito menos que en Televisa, ¿no? Cualquier chico que salga a lo mejor de comunicación, ¿no? Así es que, bueno, esto es lo que se está gestando, ¿no? Y ahora déjenme decirles aquí lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hoy, hoy precisamente estaba volviendo a retomar esta gráfica, estaba volviendo a retomar esta imagen, ¿no? De los sueldos. Y por las empresas, ¿no? Venían desglosadas las empresas en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba cuánto ganaba aproximadamente Carlos Loret de Mola. Nos vamos para ahí, para las nubes sísmicas que ahorita están. Vamos a ver si me cargan, si carga esto. Está muy lento, perdón, nos están hackeando, así es que está un poquito lento esto. Y más ahorita, ¿no? Digo, los días en que tenemos más flujo de información importante, como son esto de las intervenciones en algunos lugares, algunos eventos ya les hemos dicho importantes, el Super Bowl, las Olimpiadas. Cuando hay información o eventos muy fuertes, constantemente nos hackean, así es que hay que tener un poquito de paciencia, nada más. Y bueno, y luego tenemos aquí... Ahí las nubes, unas nubes sísmicas por ahí. Y ahorita vamos para allá. Porque no da clic, no da clic esto. A ver si lo jalemos acá. Ok. No está cargando. Vamos a ver. Lo vemos de este lado. Si Televisa corrigió a AMLO en privado sobre su sueldo, el sueldo de Loret, ¿por qué INAI rechazaría la solicitud de AMLO para transparentar el sueldo? Es legítima defensa, justifica AMLO por revelar el sueldo de Loret y AMLO insiste en que Loret de Mola diga su salario. Y bueno, si lo único dice, digo, si están públicos, ahí se dice un director, 130 y tantos mil pesos. Ahí está, dice Televisa 11.8, Radiopolis 9.2, Latino 6.3, Universal 4.5, otros 2.8, Washington Post 0.6, el bruto anual son 35, 35 millones 200 mil pesos, ¿no? Tan solo en Televisa son 11.8, 8 millones. Ahí está, ¿no? Y vean qué diferencia entre los sueldos de un reportero normal a esto que está ganando ellos, ¿no? 2 millones, 2.8, Universal 4.5. Vamos a ver cómo están los sueldos del Universal, ¿no? Va desde los 5.124 pesos mensuales, ¿no? Vamos a ver ahorita con esto. Digo, yo creo que todos modificaron sus... Y bueno, comercial de publicidad 7.151, reportero 14.000, trafficker 12.000, ¿no? Y bueno, aquí otros empleos. Editor, vamos a ver, ¿no? Por ahí, porque también puede ser editor en el Universal. O sea, está totalmente desfasado los sueldos que le ofrecen a cualquier persona normal, ¿no? De los sueldos y lo que ellos están recibiendo, ¿no? Aquí está, ¿no? 11.8, 35 millones 200, 35 millones 200 mil pesos, ¿no? O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Y dice, bueno, dice... Entonces, él le está pidiendo que les esclarezca de dónde... Si un... De dónde están tan solo un millón sería, ¿no? Por ahí, ¿y de dónde salen los otros 10 o los otros... Por lo menos 8, ¿no? Por lo menos, de dónde salen los otros 8 en Televisa, ¿no? Si él es director. Y bueno, ¿dónde se transmitirá el concierto Permisión to Dance de BTS en México, no? Y bueno, algunos ya son accionistas, lo sabemos, ¿no? Sabemos que unos ya son parte de, ¿no? Como por ahí, este, Charo Fernández, que era dueña de... Entonces, imagínense, ¿no? Charo Fernández, perdón, este, Marta de Baile, es dueña de... Por ejemplo, ¿no? De su programa. Y ese tipo de situaciones son las que, de alguna forma, estamos revisando, ¿no? Niña le pone fin al bullying que padecía de manera radical. El estafador de bumble, hombre finge tener COVID para robarle miles a su ligue. Y bueno, los sueños sí se cumplen. Jornada laboral de cuatro días a la semana. Y bueno, un intento descontinuará White U y 3DS al cerrar E-Shop. Anuncia la segunda temporada de Pixmer en HBO Max, ¿no? Y bueno, seguiremos impulsando con los gobernadores de la próspera región del noreste. Embajador Ken Salazar reporta el enfrentamiento entre policías y civiles armados en Jalisco. Una mujer es asesinada a pedradas en Oaxaca. Suman 20 feminicidios en lo que va del 2022. ¿Qué fue lo que contestó Salinas Pliego, ¿no? Cuando le dijo, este, le dijeron que no pagaba impuestos, ¿no? Dijo, yo sí pago mis impuestos. Dice, yo tengo empresas. Y si las que no pagan son las empresas, ¿no? Sí, Nico, pero, dice, ahí ustedes demanden a las empresas, ¿no? A quien está a cargo de las empresas. Dice, pero yo sí pago mis impuestos, ¿no? Cuando le dijeron cuánto trae de dinero en la bolsa, dice, pues nada más como 10 mil pesos para las propinas, ¿no? Imagínense, es el dueño de las tiendas, llega y agarra lo que quiere, ¿no? Y bueno, en este sentido así los vemos a ellos, ¿no? Son parte de los dueños de las empresas en México, ¿no? Y este, esta situación, bueno, las corrupciones, ¿no? Movimiento Ciudadano a Plaza, designación de Roberto Palazuelos como candidato a gobernador de Quintana Roo. Aquí podemos ver que es el ataque de poder a poder, ¿no? A ver quién puede más. Y lamentablemente estamos viendo que son los empresarios que tienen sus medios de comunicación y que aquí lamentablemente sigue habiendo lo que nosotros habíamos comentado en este libro de la estratega que sigue, siguen haciendo a Andrés Manuel López Obrador minguneándolo, ¿no? Humillándolo de esta forma, así como diciéndoles serás muy presidente, pero como que te metiste con nosotros y no vas a salir libre, ¿no? Se le van a dar sus periodicazos, lo van a estar minguneando. Así, esta es la actitud de los periodistas, ¿no? Porque pues él es de alguna forma humilde o viene, lo hemos visto en algunas fotos de origen humilde, ¿no? Y para ellos, ellos, él no tendría que ser presidente porque no tiene la altura, ¿no? Una persona de la ciudadanía, del pueblo, lo vamos a decir no puede llegar a esos niveles, ¿no? Porque lo van a destrozar. Ellos son empresarios, magnates, tienen el dinero, ¿no? Y así es como se están manejando. Esto es lo que es el mensaje de lo de Loret, el mensaje de lo del INAI, usted no puede, ¿no? Y quererlo agredir, quererlo humillar al presidente yo vuelvo a comentar y vuelvo a decir esto era el servilismo de algunos medios porque al presidente del PRI a todo el mundo le servía plebiscito y le decían aquí está la información, señor presidente, ¿no? Y se cuadraban. Pero como es del, digo, como es de Morena, ¿no? Como es el señor humilde, ¿no? Entonces, digo, hay discriminación en nuestro propio país, ¿no? En este sentido, digo, es racismo, se está viendo racismo en esta situación y creo que esto sí se debe también de exhibir, ¿no? Porque, bueno, ante todo, como le digo, cuando yo le dije, quédate con el periódico, mi queridísimo Carlos, ¿no? Es porque ante todo es el presidente, ¿no? Y ahorita ya están preparando también otros golpes para sacar a Morena con la cuarta transformación, ¿no? Y con los vínculos que tienen, este, con el narco, ¿no? Entonces, digo, es sacar y aprovechar todos estos golpes para dejar mal parado al presidente en esta próxima, en la revocación del mandato para decir o tener el pretexto de si lo sacan o no lo sacan, ¿no? Cuando vimos que en el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo llenísimo, ¿no? La gente, digo, lo quiere, la gente lo apoya y esto de ahorita es estar golpeteándolo, ¿no? En este sentido. Y, bueno, Movimiento Ciudadano a plaza de designación de Roberto Palazuelos como candidato a gobernador de Quintana Roo. Y, bueno, ya les dije que estaremos hablando de todo esto, ¿no? Y ya, digo, para, digo, tendríamos que, dice, se manifiestan cientos de inmigrantes en las fronteras norte y sur de México. Y vamos a ver qué nos dice hoy RT Noticias. Vamos a ver cómo anda lo de Ucrania, ¿no? Este, Ucrania, ¿qué anda? Rusia mantiene amplia presencia militar en la frontera con Ucrania tras fallar su pronóstico de agresión rusa en Ucrania y Estados Unidos pasa a denunciar a China, ¿no? Yo déjenme decirles que sí es una actitud un tanto racista de Loret, ¿no? Porque él es güerito. Güerito de ojos verdes. El presidente es morenito, ¿no? Es más, este, de nuestras raíces. Así es que, digo, digo, así se las gastan arriba, ¿no? Si somos morenitas, morenitos, son de que tú no entras, ¿no? Y aquí nada más puro güero y de ojos azul con hombres bastante de otro país, ¿no? De, este, extranjeros son los que, los que están arriba o a los que los dejan estar arriba, ¿no? Y bueno, hemos visto, por ejemplo, también, ¿no? Algunos youtubers que los han sacado por esto o los han golpeado y agredido y es un tanto de racismo. Este niño, Juanjo, que es morenito, a mí me encanta cómo transmite. Tiene ángel, el chico, pero le dieron un golpe en la cara por ser morenito, ¿no? Yo ya lo estoy viendo así. La rata política dice en ellos, nosotros no somos chayoteros, él con su esposa vende y de ahí sigue con su programa, ¿no? Y este niño también, uno de sus compañeros también, que también lo golpearon junto con él y también ellos estaban con, sin censura, ¿no? A mí me tocó verlos así en carne propia, verlos cómo trabajaban ellos. La rata, este, la rata política, él, de alguna forma, tenía un superpersonaje, ¿no? Un personaje que yo creo que lo quisieran ellos en su medio, ¿no? Pero bueno, como no tienen, digo, el nivel económico, lo sacaron y en este sentido, digo, esto es lo que está pasando. Si la gente que está así llegando de atrás, digo, pero no es lo mismo con el Hijo del Rayo, que viene del Tec de Monterrey, ¿no? De Ojos Verdes. Por ahí Chumel también, ¿no? Que vienen igual. El Nopal Times también, por ahí viene del ITAM, ¿no? Loret viene del ITAM, ¿no? Nada más que tienen sedes en varios estados. Así es que son niños fifís, ¿no? El chapucero ya había estado por otro lado, por ahí, en los medios. Entonces es parte de, ya lo habíamos comentado y no nos equivocamos, ¿no? Así es que en este sentido, creo que también esto, el presidente pudiera checar, porque es como discriminación y racismo, ¿no? A su persona. Así es que en este sentido, tras fallar su pronóstico de agresión rusa en Ucrania, Estados Unidos pasa a denunciar a China. Y bueno, también Estados Unidos aún ve posible la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia anuncia la retirada de algunas de las tropas en frontera con Ucrania, ¿no? Y mexicanos también ya están abandonando Ucrania ante la posible invasión rusa. Ya 32 familias son las que van a empezar a salir. Vamos a escuchar un poquito, a ver si no nos cortan, porque luego nos cortan un poco. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito. O ver las imágenes de lo que está pasando ahí en Ucrania, ¿no? Ya están, estaban como en sorprendidos ellos mismos de lo que sucedía. Y... y... Gracias. 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 Y bueno, ahí está la información y ahorita estaremos al pendientes de todo lo que sigue sucediendo con respecto a Ucrania. Y bueno, vamos a ver, digo, yo les dije, no, cuando hablamos del aborto, cuando hicieron lo del aborto, aquí vemos un, yo les voy a dar mi interpretación, ¿no? Ya saben que siempre monitoreamos las señales en el cielo. Así es que ahí se ve como un demonio, una cara de un demonio en las nubes, ¿no? Va a haber, son nubes sísmicas, ahí se aprecia mejor. Ustedes me dirán si sí o no, o si estás loca, pero bueno, ahí se ve y bueno, también aquí, esta es otra parte de uno de los cerros, ¿no? Que ya se ven aquí también las nubes. Y se veían con color rojo y azul un poco más, ¿no? Que se ha estado viendo ahora con rojo y azul. Y aquí me llamó mucho la atención y precisamente por esta nube saqué esta foto, ¿no? Espero, trate de que me disculpe el señor que siempre sale de su casa. Pero aquí se ve como si fuera un submarino, como si fuera un de guerra, ¿no? Aquí se ve tal cual. Así es que aquí se ve el cuadrito. Espero que podamos, bueno, ahí. Y voy a ir dibujando así, ¿no? Toda esta parte hasta acá se veía y más allá, y más allá y todo esto. Y se alcanzaba a ver, ¿no? Como si fuera un submarino. Entonces, digo, la interpretación y viviendo lo que ahorita estamos viviendo, posiblemente sea algo así. Entonces, digo, yo les voy a platicar, ¿no? Una experiencia que tuvimos. De hecho, por eso estamos aquí nosotros, casi siempre subimos nada más por diversión a ver lo que pasa en el cielo cada año, ¿no? Y los abuelos nos enseñaron a ver el cielo, ¿no? Cuando es año bueno para la cosecha, año malo para la cosecha, algunas cosas así, ¿no? Entonces, nos enseñaron precisamente en ese año, en el 94, subimos a ver el año, precisamente en el cambio de año, como les hemos venido platicando y haciéndolo cada año. Desde ese entonces lo hacemos nosotros en familia. Y vimos muchas calaveras y muchas... Se hicieron así las nubes en forma de calavera y se veían los rifles y se veía todo eso, ¿no? Y pues nosotros dijimos, ¿qué será? ¿Qué se va a venir? ¿Quién sabe? Pero va a venir muerte, va a venir cosas. Y al día siguiente lo que nos sucedió fue que en el periódico precisamente venía esta... Esta nota sobre el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional aquí mexicano, ¿no? En Chiapas y que había una situación ahí. Y bueno, pues hoy nos está... El cielo no nos está dejando mentir. Digo, no es la primera vez que nos sucede esto. Cuando legalizaron el aborto, lo andaba por ahí en el centro, ¿no? Y de repente se veía la nube en forma de un feto, ¿no? Así como que Dios... Yo sí creo y yo digo que Dios nos envía imágenes, ¿no? Y que lo que veamos a veces hay que rezar y orar por esto, ¿no? Entonces yo digo, si ya estamos viendo aquí en las nubes que hay formas así, ¿no? Pues digo, hay que orar para que no haya guerra. Hay que orar por lo que está sucediendo en otros países. Porque digo, ya Dios nos está pidiendo... Siempre pide oración. Siempre hemos dicho, no hay otro mensaje. Yo nunca he visto otro mensaje que cuando Dios se manifiesta de esta forma o la Virgen en las apariciones, milagros eucarísticos, lo que sea. O sea, yo no he sabido de otra cosa que Dios diga que hagan, ¿no? Más que orar. Oren y cambien de vida, ¿no? Es lo único que nos pide. Así es que yo creo que es lo único que nos está pidiendo en estos momentos, ¿no? Hay guerra y espero que se pueda detener. Pero bueno, ya ahí estando, ya ahí sí ya no sé. Ya no sé qué, ¿no? Sí es real. Digo, a veces lo dudábamos por lo que sucede. Pero ya cuando sucede esto... Y aquí me extrañó también porque del otro lado se veían... Digo, aquí como un ovni, ¿no? Aquí se veía como un ovni, algo muy extraterrestre. Las nubes que también me llamaron la atención, ¿no? Así es que yo creo que vamos a tener en estos días algunas cosas así. Así es que por lo pronto, digo, yo no puedo decir más. Así es que esto es lo único, ¿no? Que alcancé a ver, alcancé a tomar. Y sí, tú dije, tengo que subirlo. Vean cómo se ve aquí. Digo, aparte que se ve caprichoso, ¿no? Que es así como caprichoso. Y bueno, esto es lo que nos... Digo, es simplemente una interpretación, ¿no? De los fenómenos naturales. Tómenlo. Si gustan o si no, deséchenlo, ¿no? Y yo, bueno, si me sale, digo, yo lo estoy tomando, ¿no? Le digo, yo creo que Dios nos ha dado también... Siempre he dicho, somos reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Y yo creo que a todos, no nada más, ni a mí, ni a unos, ni a otros, ¿no? A todos Dios nos ha dado un don. Y yo creo que también es un don de profecía, ¿no? Algunos podemos... Digo, algunos tuvimos la suerte o lo vemos, ¿no? Si son profecías o no, no lo sé. Ustedes sabrán. Pero bueno, ahí está, ¿no? Digo, yo creo en esto y creo que Dios también nos puede dar a todos. Porque esto es para todos, no es así como que nada más yo lo veo, sino se está viendo evidentemente en el cielo, ¿no? Es como un eclipse, ¿no? O cuando se nubla y decimos todos va a llover. Así de sencillo es. Y este tipo de situaciones, digo, simplemente la naturaleza nos habla, ¿no? Por ahí decía San Francisco, hermano Sol, hermana Luna, ¿no? Y bueno, y este es el líder del mundo libre actual. Moscú tacha de vergüenza las declaraciones de Estados Unidos sobre una invasión rusa de Ucrania. Y bueno, dictan detención provisional para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acude a la primera audiencia para su posible extradición. A mí se me hizo una vergüenza también cómo lo exhibieron con las cadenas, ¿no? Digo, terrible, peor que si fuera un animal. Qué lástima que estemos llegando a estos grados de exhibirnos tan terrible, así como delincuente. Digo, es un delincuente, pero es denigrante estos tratos. Y bueno, así está, con Lore de Mola, ¿no? Así está el presidente. Así se están exhibiendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy el Servicio Sismológico Nacional. Son siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos de este dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Tuvimos un sismo de cuatro punto uno en Tapachula, Chiapas. Otro de cuatro en Puerto Vallarta. Uno de tres punto tres en Ometepec, Guerrero. Y bueno, eso es lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Hace once horas, ya tiene un ratito de que pasó esto. Así es que también tenemos uno de uno punto dos, esto en Zacatecas. Y tenemos otro en Puerto Peñasco, en Sonora. Y de tres punto siete. Y bueno, vamos a ver las inundaciones, los videos de las inundaciones de Brasil, que es lo que ha venido. Aquí está bajando un poquito el clima, pero, digo, se habían pronosticado también lluvias un poco. Y bueno, al menos ochenta muertos tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Petropolia, Brasil. Vean nada más, qué bárbaro, qué cosa tan extrema lo que están viviendo aquí en Brasil. Dice, por lo menos treinta y cuatro, eso son deducciones, predicciones, ¿no? Método científico. Dice, por lo menos treinta y cuatro personas murieron a raíz del deslizamiento de tierra e inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Río de Janeiro. Vean. Van a necesitar ayuda humanitaria, dice, temporal en Río de Janeiro, más de treinta muertos por las inundaciones y derrumbes. Vamos a tener que, digo, hacer nuestra, nuestro hashtag Fuerza Brasil. En verdad, digo, creo, ya son varios, han estado, han estado abandonados, ¿no? Las inundaciones y deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias. Vean nada más, deja al menos cuarenta y cuatro personas muertas. Situación en la que rige el estado de calamidad pública. No vean nada más. Y bueno, también al menos treinta y seis personas muertas tras severas inundaciones en Petrópolis, Brasil. Vean nada más esto. Vean. Vean qué fue increíble esto. Vean nada más las imágenes. Vean. Ahí vemos graves inundaciones. Ahí se ve otra. Toma. Cómo va llegando el agua, si alcanzan a ver. En esta parte. Como olas que van. Vean, mucha gente pasó la noche buscando a sus seres queridos entre los escombros. Vean nada más cómo va llegando. Y bueno. Ahí están las fuertes y lamentables las fuertes lluvias de han fallecido más de ochenta fallecidos en Río de Janeiro. Vean nada más. Y bueno, ahí sacan a su perrito que fue encontrado. Y vean. Las imágenes fuertes. Dice. Denuncian también damnificados. Esto fue el 9 de febrero en Tula. Que autoridades le dieron colchones reutilizados y con chinches. El ayuntamiento los facturó entre novecientos y mil seiscientos pesos, ¿no? Híjole. Y bueno, también. El paso del frío número 29 por el sureste. Esto en Yucatán propiciará fuertes lluvias en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, ahí vemos las trágicas inundaciones. Este es de TLF Noticias. ¿No? La imagen. El video. Y bueno, son las que están circulando en redes sociales. Esta imagen de este coche. Ahí vemos otra. Dieciocho personas. Increíble. Vean esta. Vean hasta los camiones. Es una situación terrible. Y bueno, pues esto es todo en la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Son siete de la noche con cuarenta y nueve minutos de este 16 de febrero de 2022. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcalía, Coyoacán. Descanse. Buen provecho. No, ni buena que cenen. Es una rica cena ahorita. La veremos ahorita. Algo calientito. Digo, hace un poco de frío. Así es que. Y ya después a dormir. Y bueno, pásesela muy bonito. Un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia.